INSTALACIÓN DE SIM CFINTERNET Consulta la compatibilidad de tu equipo. Obtén tu e-mail marcando asterisco gato 06 gato. Ingresa a la página https 2.w-cfinternet.mx-compatibilidad e introduce el e-mail de tu equipo. Revisa que en la descripción diga compatible, homologado o voz ad. Solo podrás disfrutar del servicio en equipos que sean compatibles. Inserta el SIM a tu teléfono y espera el mensaje de activación. Desconéctate de tu red Wi-Fi. Haz clic en el enlace del mensaje y sigue los pasos. Ingresa tus datos. Curve, nombre, apellido paterno y apellido materno. Te llegará un SMS con tu código de autorización. Ingresa el código de autorización. Haz clic en Confirmar código de autorización. Elige tu paquete y paga en línea. Te llegará un SMS de confirmación. ¡Listo! Podrás disfrutar de tu línea CFE Internet. Valida que tengas servicio realizando una llamada o navegando por Internet. Atención a clientes 552834-4800 o desde tu línea CFE Internet asterisco 444. ¡Súmate! CFE Internet. CFE Internet. Telecomunicaciones para todos.